Señor ministro, no voy a nombrar a todos porque entre algunos me voy a olvidar. Bienvenido a esta bendita tierra neuquina y Villa de la Costura. Cuando hicimos el evento en el 2012, que fue el primer evento de terminar, son jornadas que se llevan a cabo todo el año, pero hay un evento principal. Y también se hizo en Villa de la Costura. Y hacía poquito que teníamos saliendo de la contingencia que nos deparó el volcán Puyegüe. Y yo decía que aquí en esta tierra uno palpaba y sentía el sentido de patria.